Panamericana presenta Gorrión El fuego de su corazón es lo que enciende La pasión de vivir sin importarle lo que otros piensen Y ella lucha por llenar de luz las sombras de dolor Que oscurecen la vereda por donde camina en busca del amanecer Fuego y calma que llaman goleón Sueña con ser hoja en el otoño cabalgando El viento rastreando sueños y promesas que se lleva el tiempo Cruza las fronteras en silencio con un canto eterno Que proclama libertad para el gorrión que lleva dentro Ella lucha por llenar de luz las sombras de dolor Que oscurecen la vereda por donde camina en busca del amanecer Fuego y calma que llaman goleón Fuego y calma que llaman goleón